La Policía Metropolitana de Cali en conjunto con la Fiscalía lograron la captura de los presuntos responsables de los homicidios presentados en el barrio Petecuy 2, donde dos personas fueron decapitadas. En una operación express que duró tan solo 10 días, fueron capturados alias Pipe, alias Iván y un menor de edad. Los presuntos asesinos pertenecerían al grupo delincuencial Los Sánchez. Según las autoridades, los homicidios fueron cometidos debido al control del microtráfico en la zona. En un trabajo articulado con la Fiscalía, como había manifestado, y la Alcaldía Municipal, fueron capturados los responsables de los homicidios de dos personas que fueron decapitadas en el barrio Petecuy 2 de la ciudad de Cali. Se realizaron cuatro elecciones de allanamiento y registro en ese barrio, donde son capturadas dos mayores y un menor de edad. Los capturados son conocidos en el mundo delincuencial, como alias Pipe, alias Iván, ambos 19 años, y el menor de edad que fue aprendido en esta importante actividad que realizó nuestra Policía Mundial de Cali con la Fiscalía. Según las actividades investigativas, estos hechos se presentaron por el control de microtráfico y venta de subacientes en este sector de la ciudad de Cali. Las autoridades expresan que los operativos no cesarán hasta que se logre la captura del cabecilla de esta banda, alias Carlos Sánchez. La policía, en medio de estas investigaciones, también logró la captura de alias Chinga Harris, quien sería uno de los principales contrincantes de los Sánchez en el expendio de drogas en la Comuna 6 de la ciudad. La recompensa continuará vigente hasta lograr la captura del último integrante de esta estructura criminal, entre ellos alias Carlos Sánchez, que es el jefe de esta banda delincuencial en la ciudad de Cali. Estos delincuentes obviamente estaban ejerciendo el control de la venta del microtráfico en toda esa zona y sí, como usted refiere, tenían una confrontación con la banda delincuencial de los Chingas. También hace aproximadamente una semana hicimos una captura con la fiscalía también, un sujeto que tenía orden de captura vigente, que era este alias Chinga Harris, que también fue capturado y obviamente hemos venido afectando en forma permanente a este grupo delincuencial. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia expresó que estas organizaciones delincuenciales serán desarticuladas y que será aumentada la bolsa de recompensa para así lograr el cometido. Decirle a los Sánchez y a todas las organizaciones criminales que están delinquientos en el territorio, que son objetivo de la autoridad, que son objetivos de la justicia y vamos a ampliar toda nuestra fuerza para desarticularla. No puede quedar ninguno de esos integrantes delinquiendo y generando zozobra, poniendo en vilo la seguridad de todos los caleños.